LOS CHICOS AVENTURA ¿Quién es como? LOS CHICOS AVENTURA Orgullosamente de pueblo LOS CHICOS AVENTURA Es un tema de estreno Dedicado a la gente que está en la arena americana, ¿ok? Yo he pensado encontrar un día Contigo llenar mi vida Sin saberlo, como divina Llegaste tú Alegrarme con tu sonrisa Como siempre mujer y divina Con tu fuerza, con tu alegría Yo lo viví ¡Oye! Quiero Te amo Eres algo Amor Te amo Ahora que estoy de mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Siento que eres maldado Quiero saber si por siempre conmigo estarás No me abrigas con tus preguntas Porque esto estoy sintiendo Te lo juro que si no supiera no era más feliz ¿Cómo dice de mi lado? ¿Cómo dice de mi lado? ¿Qué? Te amo Te extraño Te amo Ahora que estás a mi lado Ahora que estás Ahora que estoy muy feliz Ahora que estoy muy feliz Yo también Empezar a su lado Empezar a mi lado Empezar a mi lado Yo también Yo también Quiero que cuando te deseen No me importa si es que llueve el trueno Solo quiero que tú me prometas que a mi tarde estarás No me abrón No me abrónes con tus preguntas ¿Por qué? Porque esto estoy sintiendo Solo quiero que tú me prometas que a mi tarde estarás ¡Seg! ¡Seg! ¡Te quiero! ¡Eh! ¡Te amo! ¡Te extraño! ¡Te amo! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te extraño! ¡Más fuerte! ¡Te extraño! ¡Te amo! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, carnal! ¡Yo no sé qué bonito, carnal! Ahora que estás a mi lado Siento que eres lo anhelado Quiero saber por siempre Tú me gustarás Tú me abrónes con tus preguntas Y te extraño ¡Te amo! ¡Gana, gana! ¡Gana, gana, 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 g Oye, tenemos como un kilo de saludos. ¿Los pasamos de una vez, compadre? Claro que sí.